El Consuelo El Consuelo Si se me va mi consuelo, me quedo desconsolado Si mi consuelo regresa, me consuela mi tristeza Mi consuelo era muy linda, su figura era simple Y dicen que parecía una diosa al caminar Cuando terminé con ella, el mundo se me acabó Y yo vivo desde entonces sin consuelo y sin amor Y yo vivo desde entonces sin consuelo Y yo vivo desde entonces sin consuelo Y yo vivo desde entonces sin consuelo